Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de fecha 30 de octubre del año 2018. Le voy a pedir al señor gerente municipal encargado de la Secretaría General que se sirva a pasar la lista del caso. Israel Orlando Acuña Huoncoquis, Patricia María del Río Jiménez de Olavide, Susana Stilich Watson, Daniela Sofía Lozano Víctor, Franca Rey Camino, Alfredo Esteban Ligabriel, Martín Marcial Bustamante Castro, Jorge Augusto de Alberti González del Río, Valea Isabel Barak Pastor. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y todos los miembros del consejo han recibido un acta de fecha 2 de octubre del año 2018 que vamos a someter a su aprobación. Aquellos que tengan alguna observación, este es el momento de hacer la observación, si lo hubiese, no habiendo observaciones procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén dispuestos a aprobar el acta se van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. En el despacho, señor alcalde, tenemos algunos informes que ponemos en conocimiento del consejo. El informe 224-2018, de fecha 17 de octubre del año 2018, a través del cual la sugerencia y presupuesto informa respecto al programa de incentivos a la mejora de gestión municipal correspondiente al 31 de julio de 2018. Asimismo, los informes 305, 349 y 392 de 2018, a través de los cuales la gerencia de administración tributaria informa respecto a los resultados de la gestión del 31 de julio al 30 de septiembre del año 2018. También tenemos, señor alcalde, una moción de orden del día presentada por el señor regidor Martín Bustamante Castro, que procedería a leer para su inclusión en la orden del día. Adelante, por favor. Moción de orden del día. Miraflores, 9 de octubre de 2018. El regidor que suscribe mediante la presente moción de orden del día propone que el Consejo Municipal de Miraflores salude y felicita al señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, actual alcalde distrital, por su elección como alcalde metropolitano de Lima en las elecciones municipales realizadas el domingo 7 de octubre de 2018. Considerando que, conforme lo establece el numeral 2 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Municipalidades, son funciones y atribuciones de los regidores formular pedidos y mociones de orden del día, que el actual alcalde de Miraflores, señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, participó como candidato a la Alcaldía Metropolitana de Lima en las elecciones municipales realizadas el domingo 7 de octubre, que de acuerdo al reporte del cómputo de resultados que brinda la Oficina Nacional de Procesos Electorales en su portal web, del total de actas procesadas, es un hecho irreversible que el señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells ha sido electo como alcalde metropolitano de Lima para el periodo 2019-2022, que en consecuencia se pone a consideración del Consejo Municipal de Miraflores la presente moción de salud y felicitación al actual alcalde de Miraflores, destacando sus cualidades profesionales y democráticas que loguran una exitosa gestión metropolitana. Acordó, artículo único, saludar y felicitar al actual alcalde de Miraflores, señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, por haber sido electo como alcalde metropolitano de Lima para el periodo 2019-2022. Muy bien, entendería entonces que esta, se agradece por la moción, regidor, y entendería que esta moción lo que debería hacerse es votarla para ver si se convierte en un acuerdo de consejo, ¿verdad? Aquellos miembros del consejo que estén a favor de que esta moción pase a la orden del día para su debate, a ver si se convierte en acuerdo de consejo, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. No tenemos pedidos por escrito, señor alcalde, y vendrían si hay algún... No hay pedidos por escrito en la Secretaría General, y entonces ofrecemos el uso de la palabra si hubiese algún informe en mesa. No habiendo informes en mesa, vamos a lo que es orden del día. Adelante, por favor. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de equipamiento a favor de la compañía de bomberos Miraflores 28 de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, consistente en la unidad médica de rescate equipada para el servicio de emergencia, así como equipos de protección contra incendios y equipos de respiración para rescate contra incendios, que fuera previsto en el proyecto de inversión pública, mejoramiento de la respuesta en atención médica y rescate, con código de inversión 2346169 a favor y para uso exclusivo de la compañía de bomberos Miraflores 28, cuyo valor asciende a 1.962.937 soles, según las características que se detallan en el acuerdo. Muy bien, ofrezco el uso de la palabra, si la hubiese, alguien que quiera sustentar este proyecto de acuerdo que aprueba la donación del equipamiento mencionado. Solamente una pregunta habría de hacer, en este caso al señor secretario general encargado, que es gerente municipal. Ya tenemos esta unidad entregada, está físicamente en manos de los bomberos, o va a ser próximamente puesta a su disposición. Con la aprobación del acuerdo de consejo se iniciaría el trámite de compra de la unidad. Correcto, entonces es la compra que viene a futuro. Muy bien, entonces vamos a proceder al voto. ¿Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este acuerdo de consejo sirvan a expresar nacional de conformidad? Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio específico interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Miraflores y la Municipalidad Distrital de Barranco, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el proyecto en mención sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, a efectos de formalizar la misma con efectividad desde las 9 y 30 hasta las 11 horas del día 11 de octubre de 2018, correspondiente a su periodo ocasional respectivo. Al debate. No teniendo debate procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Valia Isabel Barak Pastor con efectividad del 9 al 12 de octubre de 2018 por motivos personales y efectos de formalizar la misma de conformidad con las consideraciones expuestas en el acuerdo. Al debate. No teniendo debate por medio procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que saluda y felicita al actual alcalde de Miraflores, señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, por haber sido electo alcalde metropolitano de Lima para el periodo 2019-2022. Al debate. No habiendo debate procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este acuerdo de consejo que tiene por finalidad reconocer el triunfo, por lo cual agradecemos al señor Martín Bustamante si irán a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad de votos. Entendería que no tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Eso es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, les voy a solicitar a los miembros del consejo que se sirvan en exonerarnos de la aprobación del acta de esta sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de esta exoneración y aprobación sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se procede entonces. Muchísimas gracias. No habiendo más temas, ahora sí que tratar vamos a levantar la sesión. Se levanta la sesión del día de hoy.